Sea guapo como Sanguinius o más feo que Mortarion comiendo sin limón, la cara es lo más importante de tus miniaturas. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar la cara de vuestra figura de una forma creíble. Si estás interesado no te hago esperar más y dentro vídeo. Como quiero una piel clarita, comienzo con este color casi sin diluir y lo cubro todo, exceptuando la unión entre labios, la parte debajo de la nariz y la parte de debajo de las cejas. Utilizo una mezcla a partes iguales entre estos dos colores para dar la primera luz. Selecciono cuál va a ser el plano de luz, frente, nariz, pómulo y mentón, dejando solo en sombra la parte de debajo del pómulo. Esta figura tiene los rasgos muy marcados, así que cubro todas las líneas de expresión para suavizarlas un poco. Después de este paso ya tenemos los primeros volúmenes marcados. Con el mismo color del paso anterior pero con dilución de veladura suavizo un poco la sombra. Ahora solo con este color continúo iluminando los planos de luz que he creado en el paso anterior. Esta vez voy reduciendo un poco el plano de luz. También remarco las arrugas que se encuentren en la zona de tonos medios, como es el lateral de la cabeza, o en zona de sombra. Las zonas que se encuentren en el plano de luz máxima las cubro enteras sin tener en cuenta los microvolúmenes. Con el mismo color que en el paso anterior vuelvo a suavizarlo todo mediante veladura. Con una mezcla, aparte iguales de estos dos colores, sigo iluminando. Continúo potenciando la luz en la frente, nariz, pómulo y mentón. Si os gusta mi contenido, podéis darme like y suscribiros para apoyar el canal. Con una veladura del mismo color usado vuelvo a unificarlo todo. Ya empiezo a obtener la forma deseada. Continúo iluminando con los mismos colores del paso anterior, pero con el doble del color que es más clarito. Esta vez si atiendo los microvolúmenes que se encuentren en la zona de luz, como por ejemplo las arrugas de la frente. Cada vez hago las áreas de luz más pequeñas para potenciar los volúmenes y el contraste entre la sombra y la luz. Ahora, con solo este color, comienzo a dar los puntos de luz máxima. Yo he elegido la parte alta de la frente, pómulo, tabique nasal y la parte superior del labio. Habitualmente son estos, pero tenéis que tener en cuenta la posición y el tipo de cara que estéis pintando. De nuevo, con el mismo color del paso anterior, aplico veladura para suavizar todas las transiciones de la cara. También aprovecho para aumentar un poco la luminosidad de la mandíbula. Con este color y de manera muy controlada, marco las pequeñas zonas que van a ser nuestro punto de luz máximo. Esta luz tiene que ser muy pequeña para generar un máximo contraste. Ahora, con estos dos colores casi sin diluir, voy a comenzar a crearle la barba. Con el pincel descargado de pintura, voy arrastrándolo por las zonas en las que crecería la barba. Doy varias pasadas y en cada una de ellas voy creando texturas distintas. Una la hago a rayita, otra la hago a punteado. De esta forma, crearé aspectos aleatorios del pelo corto. Para este primer paso, he necesitado unas cuatro pasadas. Ahora, con una mezcla de estos dos colores, comienzo a iluminar la barba. El proceso es el mismo que en el paso anterior, pero haciendo más pequeño el plano de luz. Ahora, con estos dos colores, hago lo mismo que en los pasos anteriores, pero en un punto de luz más pequeño. Para pintar pelo rubio, no es necesario coger colores que sean amarillos demasiado saturados, puesto que esto no parecerá demasiado realista. Con una mezcla aproximadamente a partes iguales de estos tres colores, doy los últimos toques de luz a la barba. Esta vez me centro en una zona mucho más pequeña y lo hago mediante rayitas y punteado para generar efecto del pelo. Cuanto más pequeña consigáis crear la textura, más realista será en esta escala. También he pintado una aproximación de los ojos para ver más o menos cómo sería la expresión de la cara. Si queréis ver cómo se pintan los ojos, os dejo una tarjetita para que vayáis al vídeo donde lo explico. Ya me voy acercando al resultado final. Con este color oscuro, casi sin diluir, voy a perfilar en sombra para darle a la cara una mayor definición. Lo hago debajo de la nariz, la unión de los labios y la unión que une el pelo con la cara. Con este morado rojizo voy a darle saturación y profundidad a los tonos medios y sombra de la cara. Lo hago aplicando veladuras muy suaves en los laterales de la cara, debajo de los pómulos y en los laterales de la nariz. Ahora el contraste entre luz y sombra es mucho más potente y la cara se ve más bonita. Con veladuras de este color aplicadas a aerógrafo, voy a desaturar y hacer más profundas las sombras máximas de la cara. Con unos pequeños toques muy suaves bastará. Con este color amarillento voy a aumentar la luminosidad de la luz máxima. Recordad no cubrir la luz máxima, solo hay que ponerlo justo al lado. Con este color voy a comenzar a pintar el pelo. Para ello cubro todo el pelo de manera uniforme. Con estos dos colores casi sin diluir, comienzo a iluminar. Lo hago mediante rayitas, para darle textura al pelo. También con rayitas muy pequeñas dibujo las cejas. Como podéis ver, escojo colores amarillentos pero sin ser amarillo puro. Esto dará mucho más realismo al pelo y será más creíble que si cogemos un amarillo saturado. Sigo iluminando mediante rayitas para que el pelo no se vea como un bloque y tenga textura. Con el color del paso anterior, mediante veladuras, comienzo a suavizar todo el pelo que hemos creado. Con amarillo hielo doy los últimos puntos de luz al pelo para terminar la cabeza. Después de pintar el resto de elementos de la cabeza, este sería el resultado final. Si os ha gustado, podéis hacérmelo saber en la cajita de comentarios. ¡Hasta la próxima!